El rechazo de nueve regidores a la suspensión del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, fue considerado por éste como una decisión que fortalece la institucionalidad en el municipio. Bueno, yo le voy a mostrar lo que hoy trae el calla en su titular. Nueve regidores salvan la institucionalidad. Esos nueve regidores los conforman los regidores del PLD, Altagracia Rosa, Domitila, la señora Fini, honorable regidora, Franklin Antigua, de igual manera la presidenta de la sala capitular que pertenece al PRM, la doctora Evelyn de la Cruz, Richard Tejada y pues Cuchito del Frente Amplio, Marino Collado, el vocero del PRM, del PRD, Eric Ten, Miguelito Betances, son los protagonistas de que San Francisco siga creciendo, siga desarrollándose, que la maldad quede sepultada, que las mezquindades estén totalmente alejadas del sentimiento que todo franco macorizano desea, que podamos construir un nuevo modelo de gestión, sin corrupción y aquí está la verdad, nosotros no tenemos más que decir que el pueblo está conociendo sus nuevos actores políticos. También se refirió a las obras que ejecutará este año, incluyendo la remodelación del parque del sector Espíndola y el arreglo de las calles. Y vienen otros sectores que vamos a impactar sus calles, nosotros esperamos que el Espíndola, que siempre lo tenemos presente, pues podamos ayudarle. En el sector Espíndola vamos a hacer su parque, el parque principal, lo rifamos el 14 de febrero y vamos a remodelarlo y vamos a hacer un parque bonito ahí, como ellos se lo merecen y seguiremos trabajando allí también, si Dios permite, con el afirmado. Si Dios nos da la oportunidad, ahí estaremos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.